Jesús María Carvajal Morales, alias el Flaco Arnulfo, fue capturado en la mañana de este miércoles en una residencia de la tercera etapa de la ciudadela Simón Bolívar. Según inteligencia especializada del ejército, este sujeto pertenece al Frente 14 Heiler Mosquera, del bloque sur de la FARC, y es uno de los hombres de confianza de alias Fabián Ramírez. Es uno de sus allegados y consentidos protegidos, tanto que este bandido, ante unas falencias de salud, es el propio Fabián Ramírez, quien le envía a la ciudad de Ibagué, lo tiene en un tratamiento médico permanente, llamadas, es algo que facilitó también el seguimiento a este bandido. Alias el Flaco llevaba 22 años en la insurgencia y era requerido por la justicia por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio agravado y violación de derechos humanos. Todas estas órdenes habían sido proferidas por Fiscalías de Neiva. Cuando nosotros llegamos al sitio, esta persona estaba en un segundo piso, estaba ahí como estaba enfermo, estaba sentado manejando su celular, pero nos dijo que no, que era un simple campesino, y ya cuando comenzamos a ver los datos de la identificación, se presenta con una cédula que no es la de él. El operativo de captura fue realizado por hombres del GAULA Ejército, adscrito a la sexta brigada con el apoyo del grupo antiterrorista del CTI.